Las inundaciones causadas por Eta y Ota recordaron de manera trágica la necesidad de la construcción de más represas que contengan las inundaciones en el Valle de Sula. Hace varios gobiernos que se habla de la construcción de El Tablón, Los Llanitos y Jicatullo. ¿Pero qué ha pasado con estos proyectos? ¿Por qué si son una necesidad urgente no se construyen aún? Te lo detallamos a continuación en nuestra sección en claves. Para empezar, te damos una información de contexto. El actual gobierno anunció el inicio de la construcción en 2015 y nunca la arrancó. Tras los últimos huracanes, el Ejecutivo volvió a prometer que edificará la represa de usos múltiples El Tablón y un sistema de 13 embalses en todo el país para evitar las catastróficas inundaciones. Hasta el momento, no ha habido avanzas. Cabe mencionar que la construcción de las represas es vital para que retengan el agua en la parte de arriba de los ríos Chamelecon y Unua y así estos no causen desastres como los que ocurrieron hace pocos meses. El 31 de octubre de 2015, el gobierno publicó en la Gaceta el decreto por medio del cual asignó a Inversiones Estratégicas de Honduras, INVES-H, como responsable de la construcción del proyecto denominado Presa de Usos Múltiples El Tablón, para el cual tenía que contar con un desembolso inicial de un millón de dólares provenientes del fideicomiso del programa de reactivación del sector agroalimentario y la economía de Honduras. Esta presa, que según INVES-H sería construida en Santa Bárbara en el río Chamelecon, entre Quimistán y Petoa, costaría 212.5 millones de dólares si la hubiera edificado en siete años, entre 2015 y 2022, como el gobierno lo anunció ese año. Sin embargo, ahora, cuando los huracanes de Tayotan devastado el Valle de Sula, se deben actualizar los estudios económicos y financieros nuevamente. Se pretende que los proyectos rentables sean concesionados por medio de alianzas público-privadas y los que no generan ganancias debido a que son para controlar inundaciones y no para generar negocios, serán desarrollados por el gobierno con dinero financiado por fondos verdes. Para ello, se ha solicitado el apoyo financiero ante organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y entonces qué ha sucedido? La represa del tablón particularmente es un proyecto que los gobiernos lo han postergado desde finales de la década de 1970, pero hasta en 2007 tomó una ruta aparentemente definitiva cuando el Congreso Nacional aprobó un contrato de consultoría con la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral del Valle de Sula y la consultora canadiense Lavaline International Inc. para revisar y actualizar el estudio de factibilidad del proyecto. Honduras le pagó a la empresa canadiense por la consultoría un millón de dólares donados por el gobierno de Kuwait para este fin. Sin embargo, el proceso del proyecto fracasó y perdió importancia con la disolución de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral del Valle de Sula mediante el Decreto Legislativo 286-2009, el cual ordenó la asignación de activos y pasivos de esa institución a la Secretaría de Planeación y Cooperación Externa. Igual suerte corrieron las empresas Los Llanitos y Jicatullo. El gobierno de Manuel Zelaya entró negociaciones con la empresa brasileña Odebrecht con el objetivo de que las edificara con dinero financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, pero los planes quedaron igualmente en papel. Para los expertos en el área de infraestructura, al igual que la construcción de las represas, es sumamente importante las soluciones urbanísticas integradas, diseñadas por las municipalidades que son las que conocen los problemas de la ciudad, para evitar tragedias ante fenómenos naturales. Hasta aquí la información. Si te gustó este video, compártelo y comenta qué opinas sobre este tema. Muchas gracias.